Se ha llegado el momento Luchadita del alma Hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que el día que vinieron Las nieves de enero Ir a ver al avil Y que ni luego casar No sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Si llegó el momento De hablar sin mentiras En principio dijiste Que el día que vinieron Las nieves de enero Y la ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar que han pasado Los años Y no pienso Por eso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Y luego casarnos Todo小